totalmente sorprendido, no sé si se llega a ver la cara de este individuo ahí está, voy a ver si puedo darle un poquito de luz a ver si... vale, no sé si lo llegas a ver, pero está con cara de pasmado o pasmada porque te ha conocido y directamente se ha enamorado tenemos los enamorados, tenemos el sol o sea, una persona que... esto es como un amor a primera vista bueno, mira si se ha quedado pasmado que no quiere perder la oportunidad de trabajar o sea, de invertir o sea, en esta relación es decir, tú date cuenta ahí está dándole a... escribiendo, 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 escribiendo le has creado un montón de inspiración a esta persona o sea... wow wow un torbellino esto es como un huracán que ha llegado a su vida eres como un huracán que llega a su vida ¿cómo están las energías de la persona que está conectada contigo fuertemente? ¿cómo están las energías? bueno, pues esta persona veo que... aquí tenemos el 2 de copas y te voy a decir una cosa esta persona está en una relación con alguien y la deja por estar contigo y te voy a decir el motivo no... si estuviera enamorado o enamorada de esa persona evidentemente pues estaría con esa persona pero es que con esa persona pues es como que es un jugador y ya con esa persona es una amistad que puede tener relaciones íntimas pero ya es como que la aparta porque quiere estar contigo bueno deja a esa persona se centra en ti es lo que le interesa en este momento la preocupación en si tú estarás sintiendo lo mismo que siente él o ella lo que sí que estaba muy claro es que no ha tenido vamos no ha dudado para nada dejar a la persona con la que se estaba viendo oye, mira esto se acabó ¿cómo se las energías de la persona con qué fuertemente estás conectado? claro normalmente siempre pregunto por la persona de tu interés pero a veces es más interesante saber quién está fuertemente conectado contigo porque a lo mejor no tienes ni idea de lo que está ocurriendo en tu entorno fijándote con otra persona ¿sí? entonces también me parece interesante que veamos esto bueno la persona que estaba con con que fuertemente estás conectado veo que estaba enamorado o enamorada de de esta bueno de quién se conecta contigo la persona que deja estaba enamorada de él o de ella esto ha sido evidentemente una tradición no le gustaba entonces si no le gustaba pues bueno mientras que estaba es un ladrón de emociones sí, es un ladrón de emociones porque esto es un un jugador es decir hoy está aquí mañana está allá es como probando probando vale es una persona enamoradiza pues podemos decir que se enamoradiza porque esto ha sido contigo como se ha impresionado y lo primero que ha hecho por su cuenta es ir a esa persona con la que estaba decirle oye mira lo siento esto he estado muy bien contigo he pasado momentos fantásticos pero he conocido a otra persona y debo irme debo dejar esto esta persona claro se ha quedado con el corazón roto como puede ser si le amaba ¿no? ¿por qué? porque en realidad son relaciones de estas de pasar un rato es decir esto que le ha ocurrido contigo es algo que se queda perplejo como hemos visto antes pero es diferente es decir el amor que que ha surgido porque esta carta es muy expresiva ¿no? es la persona que está aquí está pensando bueno esto parece como que ya lo he oído otras veces ¿no? si puede ser que sea una persona enamoradiza pero lo más importante es que sabe dejar las relaciones para irse hacia otro lugar y bueno pues es alguien que deja los corazones rotos por lo que estoy viendo entonces aquí ¿qué nos están hablando? prudencia prudencia porque no sé si conoces a esta persona pero la puedes estar conectando en breve porque está muy conectada contigo o conectado ya sabes que las energías no entienden de sexo y bueno pues aparentemente pueda ser como un flechazo pero ya sabemos que es alguien que se cansa de las relaciones rápidamente ¿eh? así que atento o atenta a esto ¿cómo están las energías con la persona que está fuertemente conectada contigo? ahí está regalándote la luna es decir deja un corazón roto para irse a regalarte la luna estamos es decir con quien está fuertemente conectado con esa energía bueno pues ahí está la suma sacerdotisa ahí está la competencia diciendo bueno ahora ¿qué es lo que pasa? nos queman a todos en la hoguera y ya está ¿no? y ahí pues una circunstancia de pues venga otro punto de vista aquí ya una situación bastante tóxica realmente ¿no? es algo que vamos es bastante una situación complicada bueno vamos a ver hoy es sábado ¿sí? entonces si has pensado en salir por ahí has pensado en ponerte muy con ganas de encontrar alguna persona aquí hay alguien aquí hay alguien alguien que vas a conocer alguien que va rápidamente a a dejar a la persona con la que se ve y ponerse en una situación de ya quererte regalar la luna querer hablarte de tus emociones y hay una circunstancia de wow pensará lo mismo que estoy pensando sentirá lo mismo me habría piensa si se ha adelantado porque sin que tú le digas nada veo que esta persona se adelanta a dejar a la persona con la que estaba para centrarse en ti entonces por eso como sabe que lo que está bien y lo que está mal es decir es una persona muy prudente que cuando se le enciende la pasión lo primero que hace es dejar a las relaciones las deja ahí ataditas les dice qué es lo que hay lo siento he pasado muy buen momento contigo pero es momento de irme he conocido una persona de la que me he enamorado o sea que dentro de ser un ladrón de emociones porque tiene su espacio tiempo con cada uno de ellos también es real de que es consciente de que para no crear ningún tipo de karma lo mejor es decir oye lo siento a que no hay infidelidad prefiero dejarte antes de de engañarte ¿no? no es lo que parecía y se va ¿sí? parece como si fuera un galán ¿no? de estos de me curo en salud no creo karma no soy fiel con nadie pero si es cierto que va de de ¿cómo se dice? de oca en oca y tira porque le toca es decir vale pues después de haber dejado esta persona en la cual no sabe qué pasa contigo ahí entra el juicio de decir guau ¿qué hago? ¿le llamo? ¿no le llamo? ¿le llamo? ¿no le llamo? me adelanto ya con cara de me he librado de una cosa y voy a por la otra ¿no? ahí es como que empieza su cabeza a trabajar ¿no? a darle vueltas bueno vamos a ver las energías estamos hablando de Géminis estamos hablando de Sagitario estamos hablando 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 pues de Géminis y de Sagitario de momento bueno y también tenemos por ahí algún libra vale pues vamos a continuar por eso te digo que hoy es sábado y si has pensado en salir a algún evento o alguna celebración o irte a mover el esqueleto pues que sepas que por ahí va a aparecer alguien que te va a intentar camelar le vas a a impactar bastante vamos a ver hacia dónde van estas energías 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 Mira lo que me están diciendo porque te lo voy a decir ya mismo porque no creo que se me pase esto era destino el que tú te encontrarás con esta persona estaba destinada a tener ese encuentro ya mismo pero ojo tienes que ser prudente fíjate bien profundiza busca más busca hacia adentro a ver qué tipo de persona es no intentes ser superficial a primera vista porque veo que es alguien con fuerza alguien que impacta alguien que además veo que es una persona graciosa alguien que en todo el mundo admira es como un poco podemos decir el centro de atención ¿de acuerdo? o sea fíjate bien no te dejes llevar por esa galantería o por esos chistes o esas gracias que hace o sea cuidado ¿vale? prudencia y además con esas tres cartas nos han hecho un retrato de lo que hemos visto antes que dice esto es una persona el de boca es loca y tiro poco que me toca ¿eh? es decir una persona muy enamoradiza entonces ya te están hablando que vayas con precaución y aquí te lo vuelven a decir ¿hacia dónde van estas energías? ¿hacia dónde van estas energías? bueno a ti te veo centrado o centrada te veo estable te veo en una circunstancia en la que vas a estar firme y o sea tú te sientes bien tú vas a estar sintiéndote con plenitud le vas a estar así mirando con cara de es que ¿sabes qué pasa? que tu misterio es lo que tu forma de mirar tan misteriosa esa media sonrisita como que estás serio pero serio no estás como si tú estuvieras riendo por dentro es como esto es lo que a esta persona le llama tanto la atención de ti y es como wow le hipnotizas esa seguridad que tienes tu pelo tu 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 forma es como que es como un perro de caza a ver como lo como lo explico es como una persona que entra en vamos a suponer en un lugar donde está la gente en una discoteca se llama aquí en España una sala de baile cada uno es que cada uno su país se llamará de una forma diferente y es con donde pone el ojo pone la bala es decir te ve te ve y como se queda totalmente alucinando contigo y es como te conviertes en su en eso en su en su perro de caza ¿no? no sé si se dice así o no es como que va directamente a la cacería eres su objetivo vamos hacia donde van estas energías hacia donde van estas energías bueno esta persona va a estar súper lanzada tú te lo vas a estar pensando porque realmente veo que os vais a sentir muy a gusto los dos juntos esto realmente es una gran oportunidad para tener un equilibrio ahí se abre ese camino es decir mira esta persona puede cambiar tu vida para bien eso sí que te lo puedo decir entonces claro estamos aquí haciendo un juicio todo el tiempo de que es un galán y va de de rosa en rosa ahora eso sí infiel no es ya se cura en salud en no recibir ningún karma y cuando tiene que pasar a otra cosa mariposa se encarga de quedar bien con las personas y no hacerlas daño eso sí que es cierto no es una persona que vaya destruyendo entre comillas a nadie con infidelidades digo bueno te digo esta persona viene y te va a hacer una propuesta en la que para algunos incluso una propuesta laboral y es como una transformación que que llega a tu vida mediante esta persona o sea puede estar entrando por el tema laboral además esto es algo que va a ser una gran oportunidad para ti subirían tus ingresos vale ahí hay un nuevo contrato hay que ser prudente ver la letra pequeña verlo todo bien veo que tú estás pensándotelo porque es algo que veo que eres una persona totalmente resuelta pero veo que esto es algo importante lo que te está lo que te está ofreciendo portador de buenas noticias vamos a ver hacia dónde va esto bueno voy a decirte una cosa esta persona es alguien de negocios o una persona con que trabaja en alguna administración importante veo que es una persona de letras alguien que escribe puede ser un abogado alguien ya te digo en alguna administración trabaja esta persona y te voy a decir algo más es que en su entorno va a haber mucha envidia en su entorno hay muchas personas que están diciendo esto es en serio de verdad esta persona hay personas que no se creen esto porque veo que está hablando con su entorno diciendo que has aparecido es decir tienes que mirar muy bien por ti de acuerdo eres una persona que has sufrido mucho veo que te estás recuperando no te dejes llevar por la tentación del demonio siéntete totalmente seguro segura del paso que vas a dar muy importante aquí veo que te la puestas que te la juegas y ahí está el cambio y un cambio de más positivo ¿de acuerdo? es decir el que sea un picaflor no significa que contigo haya encontrado realmente el amor de su vida porque si empezamos la lectura con un solo los enamorados y que se queda totalmente perplejo o perpleja contigo y que no dudan deja lo que tiene porque solo le interesas tú posiblemente ha llegado para esta persona el amor de su vida así así de claro es pero vamos a ver el emperador tiene que tú tienes que saber y mirar por ti ¿de acuerdo? esta persona piensa que eres alguien de fiar totalmente pero muy importante que no haya una intención que haya que estés totalmente seguro o segura porque aquí veo algo que vas a estar firmando un contrato de algo cualquier cosa que esta persona te va a ofrecer para tenerte cerca entonces tienes que estar totalmente seguro o segura de eres tienes mucha inteligencia ese cambio está ahí para ti medítalo bien antes de empezar porque veo que vas a empezar ahí hay una oportunidad hacia la que vas en el entorno de esta persona hay gente envidiosa porque le gustaría no ocupar tu lugar hay gente que no se cree en el amor hay gente que dice vamos a ver qué es lo que dura otros ahí haciendo habladurías bueno lo que diga la gente no importa lo que importa es lo que pasa de puertas para adentro y mirando por ti siempre tendrás claridad ¿sí? porque aquí veo que esta persona te va a ofrecer tener una relación con él o con ella formalizar incluso la relación victoria victoria porque hasta el momento parece que nadie había podido retenerle y veo personas interesadas pero te vuelvo a decir sé siempre prudente llega una transformación un nuevo camino a tu vida en el que vas a es una gran oportunidad pero que nunca haya una intención y que siempre te pongas a ti en primer lugar que mires por ti ante todo ¿sí? vale porque ahora vamos a ver qué es lo que viene ¿qué es lo que viene con esta energía ¿qué es lo que viene con esta energía qué es lo que viene con esta energía Bueno, a mí me está diciendo termina la dualidad y se abre un nuevo camino esta persona siente una gran pasión por ti y se ha enamorado vamos, nada más verte ahí está el sol de nuevo bueno, ahí está esa persona que se quedó apartada y reaparece esta persona reaparece bueno, esto es una situación en la que le come la cabeza porque ya se había olvidado de lo de ella bueno, te voy a decir una cosa esta persona va a ser fiel contigo porque además veo que tú te vas a estar enterando de esta historia se va a poner triste porque sabe perfectamente lo que veo es que tiene muy controlado el tema del karma es una persona totalmente consciente que sabe cuando está haciendo mal y que le puede repercutir por ello directamente sabe que es algo karmático le come la cabeza porque esto porque vuelve a aparecer y le bloquea o sea, corta para siempre esto es una historia que ya no ya no tiene nada que ver pero nada que ver es una persona totalmente resentida porque se hizo ahí una historia pero realmente no fue sincero con él o con ella es decir, ahí hubo un juego por parte de esta persona para tener encuentros además dice que no sabió de la forma que está abierto contigo que se quedó ahí un poco dice que es una persona víctima porque no fue para tanto y que bueno, pues la herida del rechazo oye, lo que contaste caeríamos juntos ¿qué pasa? pues eso una solterona que pensaba compartir y al final no compartió nada bueno, pues ahí está el asunto antes no te he dicho las energías pues bueno va a aparecer ahí si te vas esta noche porque hemos dicho la energía que está fuerte conectada contigo vamos a ver volvemos a tener el Géminis tenemos por aquí algo más interesante tenemos Pispis vamos a ver si tenemos algo más Capricornio Capricornio no, perdón bueno, sí, Capricornio 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 ah, y ahí está también Cáncer así que bueno pues ahí te dejo esto ahí aparece una persona que está fuerte conectada contigo cambia su vida por ti porque es un flechazo que va a tener y desde luego lo que estoy viendo es que no va a querer perderte porque rápidamente va a querer formalizar la relación así que no sé si tú estás preparado o preparada para ello pero ahí está vamos a finalizar con este mensaje para ti y vamos a ver qué mensaje tenemos para ti qué mensaje tenemos para ti que me estás viendo qué mensaje tenemos para ti que no estás bueno, pues ahí veo timidez ahí está ese conquistador que te va a estar viendo en ese lugar donde vas a estar frecuentando y a pesar de que te vea como una persona tímida esta persona no va a dudar en conquistarte nos habla de que va con uniforme es decir, hemos visto que es un emperador cuando una persona trabaja con uniformes porque está en algún tipo de administración porque si es carpintero o herrero o cualquier cosa o bueno, un barman sí que puede ir vestido con uniforme pero profesional masculino nos habla de nos vuelve a hablar de algo con alguna administración qué mensaje tenemos para ti así que te vienen muchas sorpresas muchos regalos dice, ábrete permítete recibir porque ahí está esta persona que vas a conocer saliendo con un grupo de amistades o sea, aquí nos están ¿ves? momentos divertidos en eventos y aquí nos habla de llama gemela mucha pasión entre los dos puede que sea un amor del pasado pero aquí lo que más nos importa es lo siguiente hemos dicho durante la lectura que esta noche o en estos hoy, mañana ya mismo vas a irte a algún evento en donde vas a conocer a una persona tú vas con tus amistades y en ese evento conoces a esa persona que te va a crear bastante timidez pero no te preocupes porque esta persona va a ser quien entre a hablarte y dice muchas sorpresas porque no te lo vas a estar esperando pero es muy importante que te abras a ello así que aquí nos confirman el evento nos confirman el emperador y nos confirman bueno, la fiesta y que esta persona que te abras porque tiene un gran regalo hemos hablado de que viene ofreciéndote un trabajo viene ofreciéndote una relación seria y estable y ahí está ¿verdad? ¿verdad? Y aparte